... Claro, uno se quedaba con la imagen del partido... ...que tuvo un altercado muy duro con el señor Ricardo Gareca, que lo increpó duramente. Dicen los hombres, nuestros colegas y los cronistas que ha puesto Canal 12 en el estadio Pincha Rata, que lo eligió Pino, porque es el más pibito, porque no sé qué le dijo, y le mostró la tarjeta roja cuando lo acababa de expulsar a Javier Alejandro Villarreal. Talleres quiso manejar el trámite de la pelota en la mitad de la cancha, no pudo, se encontró con un equipo que lo ahogó, que lo aspecció, que no lo dejó manejarse con la sobriedad, con la limpieza con la que había manejado ese sector del terreno frente a River Plate, no tuvo la chanchita albornoza espacio para convertirse en el estratega de su conjunto. La figura del partido con camisa de Talleres lució otra vez el número 5, hablo de Javier Villarreal, el nombre más importante para cortar, para avanzar e incluso para rematar media fuera del área, que quedarse fuera de este partido y obviamente fuera del partido que se viene, un hombre que trabajó a destajo, tratando de neutralizar el juego que Estudiantes de la Plata tiene precisamente en el sector central del Terreno. Bueno, las faltas, los remates con pelota detenida comienzan a ser el problema de siempre para los hombres de Córdoba, en este caso con camiseta del Club Atlético Talleres. ¡Qué flagelo la pelota parada por los equipos de Córdoba, Juan! Bueno, hay que seguir trabajando, no queda. ¿A Instituto también hicieron un gol de pelota parada? Ninguna otra chance, ¿no? Porque es... De balón quieto, como dicen en España. Bueno. Es el único modo de poder lograr definiciones y soluciones, sobre todo, en la búsqueda. Del tiro libre de Carlos, la pelota que rebota. Le queda el Pininito Más. Vuelven sobre el sector derecho, la defensa de Talleres que se desconcentra, que mira, como el Pininito Más ingresa como puntero derecho, elige un lugar, pone la pelota por debajo del cuerpo de Mario Cuenca, que salía a tapar, para decretar entonces la primera conquista pincha rata esta tarde en la capital de Buenos Aires. Ahí está, ahí está, otra vez, la devolución. El que queda enganchado ahí en el fondo parece al Bornos, el que recibe es el Pininito Más y echa la pelota al fondo de la mano. Quedó Lillo también, ¿eh? Me parece que quedó Lillo, que es el que queda levantando la mano, ¿eh? Habilitando, habría que ver la jugada desde la línea, pero da la sensación de que habilitaba entonces el exjugador de Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza. El partido le pertenecía a esa altura de las circunstancias al equipo que estaba ganando. Estudiantes era aquel que manejaba con mucha mayor precisión, con una mejor dinámica, la producción en el medio del terreno. Rodrigo Astudillo, tratando... Fue el único delantero que ayer le puso en cancha. Canovio prácticamente ni la tocó en la jornada de hoy. Pero hemos visto que no ha tenido arriba, ¿no? Por más que tuviera talleres la enjundia o la intención de Rodrigo Astudillo, no se acercó prácticamente en ningún momento, al menos en el primer tiempo, al arco de Chiquito Bosa. Ah, ¿no? ¿Tarcito amarilla? Sí, para... Borrosito. Borro del pincha. Y viene el pelado, va al área. ¡Ay, ay, ay! Lo tumbó al ladito, Moller, del área grande. Hay que aplaudir a Teste, lo van a amonestar a un Moller. Seguro, seguro, ¿eh? Acomodó la barrera Cuenca. ¡Ay, viejo! Si pasa la barrera, le grito el segundo. ¡Oh, Cardoso! Apenas, no va, ¿eh? Apenas. Por arriba el travesaño de Cuenca. Se salva a talleres. Albornoz. Y viene la chanchita. Pon el freno en gancho y levanta el cuero. Cortito para Astudillo. Y encara en Omarón Rodrigo. Lo Astudillo le va contra el marco. Arriba el travesaño de Bocio. Albornoz para sacar el centro. Y en el centro va Bocio arriba. Se quedó el arquero. Largo de Teste para el lucho, Galetti. Primero Albornoz. Eh, Humoller. Llegó Galetti. ¡Juto Magana! ¡Ay, Humoller! ¡Ay, viejo! ¿Qué es control que este ayer es en defensa, eh? Se adentro y viene Albornoz. De primero para Villarreal. Lo tiro para Canovio. De primero para Astudillo. Para Grosito le va contra el marco. Bocio. De primero para Garay. Va Garay la última. Es para taller y viene Garay. Pide Astudillo. Fue para él. Dentro del área va Astudillo. Como viene el zurdo, vale. ¡Pegó Bocio! Bocio se quedó con el remate débil. Astudillo cuando en estos momentos, en la ciudad de las diagonales, el pincha. Con gol de Pininito más en offside. Le gana a Talleres. Uno a cero. Vendrá el centro nomás del Pelusa Cardoso. Va el pinche por más. ¡Viene el centro! Saco Villarreal entre todos los grandotes. Vendrá del Pelusa Cardoso nomás. Viene el centro, se cerró sobre el segundo palo. ¡No cuenca a las alturas! Cambio inteligente para el Pelusa Cardoso. Todas para Pininito. Va Ricardo Rojas. Había infracción de Rojas sobre el hilo. Le da peor contra el Marco Villarreal. Vale peor contra el Marco. Al córner. Rebotó. Sacará Cardoso el puntapié de esquina. Viene el centro. La sacó Moller. Y queda nuevamente el Pelusa. Para sacar otro centro. ¡Cabezazo de Faría! ¡Gol! 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 Ernesto Faría metió un cabezazo. La pelota pegó en el palo. Que lentamente se fue al fondo de las piolas. El pibe. Que de la reserva lo metió Patricio Hernández en primera. Faría. Para la alegría. Pincha rata. Para tenerla. Este primero la traigo para Pino. A Estudillo para recién la medida de luna. Devolución para Pino. Como viene Cristian Valle. Pegó contra el Marco. Bocio al córner. Viene el Pelusa. Enganchó muy bien. De más para el Pelusa. De más para el Pelusa. Punta. Va Cardoso. Le pegó. Cuenca. Cuenca en su propiedad privada. Se quedó con el cuero. Punta Piedesquino primero. Viene el centro. Cabeceso de Maidana. Bocio. No tiene ideas. Y viene Pino. Y viene Cristian. Abrí con Garay. Y va Garay. Escapó. Reza de fondo. Va sacando el centro. Viene el centro. Contra el Marco. Bocio. Bocio. Es sorprendido el remate finalmente de Garay. Dejó por rivales cardones por el camino. Hay que contra. Hay que réplica. Lo tumbó la pasada Villarreal y se va de la cancha. Se va Villita. Sí, sí, sí. Está molestado. Doble amonización que expulsó Horacio Elizondo. Un salpino. Un salpino. Un salpino. Ay, ay, ay. Paso Horacio. Descultó Pino. El árbitro. Según parece por insultar. Es Flaco Garay que se lo quiere comer crudo. El Flaco está enloquecido. Con Elizondo. El oído. Es Fabio. Eres Flaco. Muy bien. Sinatra. Un salpino. Exacto. Es Fabio. El tacho de Garay para Durán. Posición prohibida de Durán. Señoras y señores, final en la ciudad de Las Diagonales, victoria de estudiantes por dos tantos contra cero ante talleres de Córdoba. Más equiparía para la victoria de los de Patricio Hernández. Se fueron expulsados Villarreal, Pino y Ricardo Gareca en el conjunto de Córdoba. Muy buena victoria, reitero, del equipo de estudiantes de La Plata ante talleres por dos a cero. Bueno, esa vida ya no pasó con mil y bueno, hay que pagar el derecho de piso a tiempo. La verdad que duele, pero bueno, no vamos a cachar la cabeza, vamos a seguir adelante y esperar el partido con tercero ahora. Bueno, sí, sí duele porque empezamos otra vez casi de los vestuarios perdiendo uno a cero. No pudimos revertirlo como lo hicimos con Río y bueno, después con las expulsiones creo que nos vamos a ver muy comprometidos en el próximo partido. Sí, sí, duele porque, bueno, la vergüenza, no el árbitro, no el cuadro, no debe. La derrota duele, aunque al final no complicó la cosa del hombre menos, pero vamos a ir trabajando, yo creo que esta liga cumplió.